¡Havana, paraíso encantado! ¡Havana, princesita del mar! Tus playas, tus mujeres hermosas Traen a mí esta ensoñación Palmeras y sol En un marco de dulce ansiedad Que nos hace vibrar de los días Y de día nos lleva a extraciar Al verte yo a ti En mi alma sentí renacer El amor que he buscado sin fe Y en tus vidas al fin encontré ¡Havana, tierra encantada! ¡Havana, tierra de amor! ¡Havana, tierra de amor! Al verte yo a ti En mi alma sentí renacer El amor que he buscado sin fe Y en tus vidas al fin encontré ¡Havana, tierra encantada! ¡Havana, tierra de amor! ¡Havana, tierra de amor! Como en un sueño Como en un sueño Sin yo esperarlo Te me acercaste Y aquella noche maravillosa Ya me besaste En el hechizo En el hechizo En el hechizo De tu sonrisa Había ternura Y en esa entrega Y en esa entrega A tus caricias Y mi dulzura Pero el destino Marca el camino Que más tortura Y entre mis brazos Surgió el espacio De tu figura Y desde entonces Te estoy buscando Para decirte Que como un niño Cuando te fuiste me quedé Llorando Pero el destino Marca el camino Que más tortura Y entre mis brazos Y entre mis brazos Surgió el espacio De tu figura Y desde entonces Te estoy buscando Para decirte Que como un niño Cuando te fuiste Me quedé Llorando Guasamba Guasamba Toda llena Toda llena de Sandunga Mi linda Guasamba Guasamba Porque si quieres Disculpa Su compas Pude enlazar Ven Mi cielo Ven Ven Que yo te voy A enseñar Como te baila Entre ti Y en mi cuba Trópica Sabe a piña Sabe a ro A la vez A la vez Te estoy buscando Tu ritmo Te duro Y no dejas De alegrar No dejas De alegrar El corazón Guasamba 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 Toda llena de Sandunga Mi linda Guasamba Por ver si quieres Disculpa Su compas De enlazar De mi Mi cielo Ven aquí Que yo te voy A enseñar Como te baila En Brasil Y en mi cuba Trópica Sabe a piña Sabe a ro A la vez Tu retona Tu ritmo Te duro Y no dejas De alegrar No dejas De alegrar El corazón Guasamba 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 Solo con mi dolor Te besos Me diste Un poquito De amor Creíste Que mi cariño El corazón Tan solo fue Tan solo fue Como algo Que se recuerda Ya sin querer No niegues No niegues No niegues Que me quisiste Porque tal vez Tus ojos avergonzados No sabrían ver Si enferma Si enferma De amor Te encuentras Alguna vez Y sufres Lo que yo sufro Con el querer Esperar 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 Que si ahora Viste A vos Te de No niegues Sin ver Que quisiste Y tú a ti también No niegues Es que me quisiste Porque tal vez Tus ojos avergonzados No sabrían ver Si enferma De amor Te encuentras Alguna vez Y sufres Lo que yo sufro Por el querer Esperar Que si ahora Viste A vos Te de No No Niegues Que me quisiste Yo a ti También Bien Luis Hernández Y no pudiendo Declararse Le llamo a su amigo Y le dijo así ¡Ay! Tú Tú Dile que yo Tartartartartare Tartartartare Una barbaridad Tintintintinti Dile que la A Amo y que Quiero ser Felicidad Ay Dame a mí, mío y dile que ya les compré y yo no me desplazco porque yo tar, 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 brancel La barbaridad Música Desde hace dos semanas No sé dónde estás, que ya no puede más Cornelida preciosa, Rosita en flor Y a su amigo Juan Sirio, que es todo bondad No hace más que repetirle así, con loco frenesí Ay, llu, 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 llu Dame a mí, mi, 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 mi Dile que ya le compré De la ni, 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 ni Que si yo no, 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 no me declar Porque yo tart, 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 tartamude Una bar, bar, barbaridad Panadero pan, pan, pan Aquí traigo pan, aquí traigo pan, pan caliente Panadero pan, pan, pan Aquí traigo pan, aquí traigo pan, pan caliente La galleta parramera, aquí te traigo mi amor La bombillita perfectera, la gran y mora Panadero pan, 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 pan Aquí traigo pan, aquí traigo pan, pan caliente Panadero pan, pan, pan Aquí traigo pan, aquí traigo pan, pan caliente Pan de leche, pan, de huevo, palitrón de gozorro Y te parezco miel, con la cocina y el sol Panadero pan, 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 pan Aquí traigo pan, aquí traigo pan, pan caliente Panadero pan, pan, pan Aquí traigo pan, aquí traigo pan, pan caliente A comer pan, pan No, 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 no. La, 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 la. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No llores cuando leas esta carta. No hay culpa por parte de los dos. Fue el destino quien así lo ha decidido. Y es imposible quererlo rechazar. Tú es el juez. Y es el juez. En un día nos unió. En un día nos unió. Y hoy deciden que nos debe separar. Adiós, mi amor. Para siempre, adiós. Te quiere, Eduardo. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. Mi corazón. Mi corazón. Mi domicilio. Cerca del cielo. Remitente. Mis ojos son. Y texto. Te quiero, te quiero. Siéntese que tus labios. Te confirmaron. Soy quien me quería. Ya lo sabía. 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 Que lo decía, que lo decía Destino Corazón Domicilio Cerca del cielo Remitente Mis ojos son Y texto Te quiero, te quiero Sé que tus labios se cumplían para ti Ay, que me querías Ya lo sabías, ya lo sabías Ay, ay, ay Ya lo sé Y también Te querré Y también Te querré Cha, cha, cha Solamente tú Puedes dar Tus avisos me dan Sé que la felicidad Tu amor me traerá Y esa es esta mi canción Y mi verdad Solo tú Mi cielo Mi cielo asombrará Solo tú Mi mundo cambiará Pues la fe Pues la fe Que da tu amor Será La mágica ilusión Que por ti Que por ti Que por ti Empezarás Tan solo tú La mágica ilusión Que por ti Que por ti Que por ti Empezarás Tan solo Tan solo tú ¡Gracias! 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 Vamos a coger Ay, qué vacilón, cordera Qué vacilón Si tu padre quiere, ya no nos pasa Qué vacilón, no te vamos a coger Ay, qué vacilón, cordera Qué vacilón No, 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 no Qué vacilón Con primera vuelta vamos a coger Ay, qué vacilón, cordera Qué vacilón Préstame la lima Préstame el limón Préstame la llave De tu corazón Préstame la lima Préstame el limón Préstame la llave De tu corazón